Música ¿No es cierto? Sí 0.25 dólares No No Música 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 Ellos ya van a comer rosca Música 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 No, la rosca no se prepara. Como aproximadamente unas cinco, tal vez, como unas cinco. ¿Cómo se dice? Día de reyes. Día de reyes. Feliz día de reyes. Chao. Nosotros vamos a comer rosca. Y no me hice rosca. Bye. Bye.